Y vamos a bailar, con cantar y cantar Y todo el mundo saltando Todas las chicas te llaman a la rama por tu forma de bailar Salta de un lado a otro, salta sin poder parar Todos los chicos te siguen al ritmo, sin perder el compás Es el baile de la rana, vamos todos a bailar Y ahora todo el mundo saltando Salta para aquí, salta para allá, vamos con la rana todos a bailar Salta para aquí, salta para allá, vamos con la rana y me pican el compás Salta para aquí, salta para allá, vamos con la rana todos a bailar Salta para aquí, salta para allá, vamos con la rana y me pican el compás Todas las chicas te llaman a la rana Por tu forma de bailar, salta de un lado a otro, salta sin poder parar Todos los chicos te siguen al ritmo, sin perder el compás Es el baile de la rana, vamos todos a bailar Salta para aquí, salta para aquí, salta para allá, vamos con la rana y me pican el compás Salta para aquí, salta para aquí, salta para allá, vamos con la rana y me pican el compás Salta para aquí, salta para aquí, salta para allá, vamos con la rana todos a bailar Salta para aquí, salta para aquí, salta para aquí, salta para allá, vamos con la rana y me pican el compás Salta para aquí, salta para allá, vamos con la rana y me pican el compás Salta para aquí, salta para aquí, salta para aquí, salta para allá, vamos con la rana y me pican el compás Salta para aquí, salta para allá, vamos con la rana todos a bailar Salta para aquí, salta para allá, vamos con la rana y me pican el compás Gracias.